los clasificados de impolíticamente correcto están de vuelta para que hagas dinero rápido con ese apartamento que quieres vender o ese automóvil que quieres cambiar por un nuevo modelo escríbenos al 829-741-361 y envíanos fotos y detalles de ese artículo que quieres vender rápido los clasificados de impolíticamente correcto no tienes que pagar solo nos ponemos de acuerdo en una muy mínima comisión de venta así que esperamos por sus artículos al 829-741-361 la gente está vuelta loca en república dominicana con ese rumor que se ha esparcido de que Jean Alain va a hablar y que de hecho ya está en proceso de un acuerdo con el ministerio público nosotros nos hemos parado en dos patas y hemos desmentido eso categóricamente y seguimos jugándonosla oigan bien dije en síntesis para pasar a lo que entendemos que es lo que en verdad está ocurriendo que a un hombre al cual le malograron al chofer lo despacharon de este mundo algo que no vino por parte del gobierno algo o movimiento que no vino por parte de la procuraduría o el ministerio público ese mismo hombre que ya recibió esa señal y que tiene una familia no es verdad que se va a disponer a poner en riesgo lo que todo hombre normal más quiere y digamos más desea que no le pase absolutamente nada en este caso su familia pero si Jean Alain no va a hablar que es lo que estamos planteando nosotros a mí honestamente me importa un bledo lo digo sin tapu y sin maquillaje que unos cuantos fascinerosos queriendo ganar tráfico digan él va a hablar él lloró está en el proceso de para mofarse y burlarse de su inteligencia señores pero hay muchas razones de peso yo cité lo que para mí es la principal porque es la humana pero otra razón es que cuando se dan ese tipo de joint venture entre un presidente y un funcionario al más alto nivel existe un código que ese funcionario tiene que respetar si caigo caigo yo solo eso no se hace a lo loco pero no es eso señores de algún modo se ha querido instaurar este rumor buscando algo porque a pesar de que no de que no se corresponda con la realidad a pesar de que no sea así poner a circular el rumor obedece a una estrategia eso sí y ahí es donde quiero detenerme vamos a ver dicen que él va a hablar o que está en negociación para que le reduzcan la pena pero nosotros decimos él no va a hablar entonces qué está pasando aquí entonces y ahí es donde entra la parte de la conjetura ahí es donde el comentarista tiene que ceder y perder un poco el filtro e irnos a pensar fuera del cuadro como se dice por ahí a mí lo que me luce y ya esta es mi presunción personal y lo digo responsablemente a mí lo que me luce es que aunque ya la ley no va a hablar en efecto otro lo va a hacer y ese otro que lo va a hacer ha exigido el anonimato total entonces el ministerio público para poder disponer de esa información digamos que protegiendo la identidad de esa persona ha puesto en marcha ha elaborado la cortina de humo de que ya la ley está en proceso de un acuerdo y de que va a hablar en pocas palabras estamos ante la trampa perfecta para entonces meter al medio en buen dominicano al ex procurador me parece a mí que esa es la jugada que hay va a hablar otro pero ese otro que va a decir que va a cantar su identidad no puede salir porque esa es la condición que le ha puesto y me parece hasta lógico tomando en cuenta del nivel del juego en el que se está porque estamos hablando de la cabeza de un expresidente y ahí entonces usted tiene que contemplar que un expresidente no va a caer solo porque un expresidente es quien le da el sí final a un proyecto de un empresario que quiero decir con esto que puede pasar lo mismo que ocurrió entre Jan Alain y Lisandro Macarrulla pero a un nivel más alto e incluso un empresario X temiéndose eso puede actuar de manera preventiva y mandar a quitar del medio a mengano y sutanejo a esa altura de las cosas todo es posible quiero que usted esa frase le quede entre ceja y ceja al nivel del juego de un expresidente todo es posible ahí hay vidas que pueden correr peligro si no pregúntenle al fenecito chofer de Jan Alain Jan Alain no va a hablar apéense bájense de esa nube como dicen por ahí pero que él no hable no significa que otro no lo haga de hecho en efecto eso es lo que si va a ocurrir pero lo que se le está haciendo ahora a Jan Alain es una más en esta ocasión para meterlo al medio no solo ante Danilo Medina sino ante la opinión pública y hacerlo quedar como el gran delator para cubrir así la identidad de quien en verdad si está dispuesto a cantar esa es la jugada que entendemos ahí detrás de ese rumor de que el ex procurador va a hablar me la estoy jugando a futuro dije Jan Alain no va a hablar ahora un bajadero pudiera ser que el ministerio público le garantice al ex procurador la seguridad de su familia y que la manden a un país X pero ya eso inicialmente no sé por qué se descartó hace ya unos meses atrás así que vamos a ver mientras tanto queda esto grabado y el tiempo dirá si tuvimos o no razón estamos en Patreon y de allí no nos vamos porque esa es la vía que tenemos para recaudar fondos para continuar con este proyecto en pie ahora mismo toda aquella persona que quiere que esto continúe y que se expanda puede hacer su aporte encima de mi dedo va a ver la etiqueta que dice gracias de antemano le hace clic entra por ahí y va a ver inmediatamente todas las opciones para hacer su aporte en Patreon gracias a toda la gente que comenta que da like a la gente que se suscribe y activa la campanita de notificaciones gracias a la atención que nos prestan es que este proyecto ha podido seguir creciendo y ya tenemos cuál es la sorpresa que tiene Lote Don para este 22 de agosto pero vamos a verlo en este spot que nos envían para que ustedes puedan ilustrarse cabalmente de qué va lo que tiene Lote Don para todos en el mes de agosto tuve un sueño déjame ver y queda esto Super Lote Don Super Lote Don necesito descifrar un sueño dígame ¿qué significa Lote Don? ja ja el 2 segundo aniversario de Lote Don segundo aniversario y otro 2 esos son 2 millones ¿cómo? y tú eso cuarto y yo me soñé con el 22 también ¿qué da eso? 22 de agosto del 2022 locutor explícale tú lo bueno que te te sueño con Guto Super Lote Don es que el segundo aniversario de Lote Don trajo el 2 de los cuartos y nuevamente la garra 4 te hace millonario ahora con 2 millones gratis para un solo ganador haz tus jugadas de la garra 4 para generar tus códigos desde el 1 al 22 de agosto día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito viaja tours tiene algo muy especial para las parejas el matrimonio no 5 10 15 años hasta un poco menos ¿no? cada media naranja para que se pierda desde el 18 al 20 de noviembre en Punta Cana en donde no solo podrán disfrutar de un ambiente refrescante sino también escuchar charlas motivacionales sobre el proyecto matrimonial la voz de el pastor Carlos Peña y colegas aparta tu cupo desde ahora para que te pierdas ese fin de semana y renueves la fe en tu proyecto matrimonial Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros la de los dominicanos la farmacia con la que tú cuentas expandiéndose en todo el país abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos señores JetBlue es tema tendencia en República Dominicana a raíz de lo que ocurrió con Pacheco y que este terminó pues pidiendo en el Congreso que se le quite la licencia de operación a esta aerolínea ya en el pasado gente conocida como Consuelo Despradel Julio Martínez Pozo y decenas de personas que han subido sus videos a Twitter pues han manifestado han hecho saber el maltrato del cual son objeto cuando abordan las digamos las aeronaves de JetBlue y quiero detenerme puntualmente en el tema del maltrato porque es un asunto que por lo visto es sistemático y que no hace sentido no hace sentido que en un mundo capitalista en donde el servicio al cliente es vital para que una empresa tenga una demanda buena y que por lo tanto se mantenga en el mercado que usted tenga un personal que esté maltratando gente a diestra y siniestra a un punto de que incluso a un presidente de una cámara de diputados y con esto no estoy abogando porque se le trata diferente no estoy hablando del tema del maltrato como tal de que incluso ni siquiera se salva un legislador un congresista ahí llevan todos entonces eso es lo que a mí me pone a pensar y veo por lo que veo detrás de todo esto es algo simple y básico JetBlue tiene un problema en el alto mando de la empresa de trato humano a mí lo que me da como resultado todo esto es que los gerentes al más alto nivel maltratan a los gerentes medios y esto terminan a su vez maltratando a las personas que representan la aerolínea y que interactúan directamente con la gente que es el cliente final no sería la primera vez que pasa este tipo de situaciones en empresas solía ocurrir incluso en los tiempos de Microsoft cuando estaba Steve Palmer que era un dominicano un perro no tenía inconvenientes en entrar a la silla son empleados pero bueno entonces lo que estoy viendo es que la relación humana que hay de la cabeza de JetBlue de cara a sus gerentes ha de ser una relación tóxica estos no pueden devolver el golpe y lo que hacen es que lo trasladan más hacia abajo entonces ya finalmente esa escalada tóxica llega al empleado maltratado por el supervisor que descarga esa ira en la persona que es el usuario es la única explicación que yo veo porque fuera de ahí en la lógica del capitalismo en la lógica del branding usted puede tener uno dos tres accidentes o incidentes más bien aislados pero no que a cada rato usted tenga múltiples personas quejándose de lo mismo porque incluso así usted tiene que llamar a revisión pero por lo visto en JetBlue no han hecho eso y han seguido con el asunto ¿qué es lo que está pasando ahí? lo que dije el alto mando de esa empresa no se maneja hay dos o tres cabezas no se maneja bien con los gerentes y los gerentes descargan eso en los supervisores y los supervisores en la tripulación esa es la explicación que yo veo para tanto maltrato que no puede ser un tema de racismo no puede ser un tema digamos de discriminación porque ellos operan en República Dominicana y se supone que ellos se sostienen sobre la base del buen nombre o sea que ese comportamiento afecta incluso los intereses de esa empresa ¿qué está pasando? bueno algo que escapa a esa lógica capitalista y para mí ese algo que escapa a esa lógica capitalista es el maltrato a quienes trabajan en esa empresa que viene desde más arriba y que estos a su vez terminan desahogándose en el cliente final de Jetpack comer bien oigan bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada y ¿saben qué? no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50% de descuento en la consulta duermes mejor tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías la consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio un giro favorable y saludable a tu vida Carlos Nogales Health Coach y Terapeuta Nutricional señores en los clasificados de Impolíticamente Correcto ese Porsche Panamera año 2019 que ven en sus pantallas ahora mismo está disponible para los amantes del mundo automotriz al más alto nivel y el precio el precio es altamente competitivo porque está muy por debajo de lo que costaría en el mercado hacerse con un Porsche Panamera del año 2019 en esa versión y modelo pueden escribirnos al 829-741-3061 para más detalles y precios sobre este vehículo tú también puedes enviar tus clasificados al 829-741-3061 Porsche Panamera año 2019 disponible créeme al mejor precio del mercado tengo una primicia que compartir con todos ustedes acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Neudi Santos una noticia que se dio hace unos días y voy a pasar a la primicia que es el behind the scene de esa noticia recuerdan cuando el ministerio de la administración pública y la dirección general de presupuesto anunciaron que no habría nuevos nombramientos ni aumentos de sueldo y luego dijeron que no era así que los nombramientos si podían seguir siempre y cuando no alteraran la nómina ya existente entiéndase que no implicase que la nómina aumentara de valor miren la primicia es que eso vino directamente del presidente Luis Abinader y por qué el presidente Luis Abinader tomó esa decisión por lo siguiente y esta es la primicia ya se sabe que vienen cambios drásticos en el gobierno porque de cara al espíritu continuista hay que relanzar el gabinete y que ocurre que hay funcionarios que temiendo eso comenzaron a nombrar personas con el argumento de profesionales de carrera como una medida preventiva para que en caso de que fuesen removidos oigan esto dejar gente allí en esos cargos a través de las cuales ellos pretendiesen manejar o tener influencia en ese ministerio el presidente se dio cuenta de esa jugada se percató de eso se la llevó en buen dominicano y por eso fue que decidió drásticamente parar los nombramientos porque lo que se estaba dando era toda una estampida o más bien en todo un desorden hay que decirlo de nombramientos a granel de gente que estaba procurando dejar su respectivo ministerio blindado o con informantes y esa es la razón por la cual Luis Abinader toma una decisión que luego el MAP y la dirección general de presupuesto tuvieron que buscarle un bajadero porque de cara a las bases eso no sonaba bien pero el presidente lo hizo de manera rápida porque él sabe que los funcionarios ya se percataron de que vienen cambios drásticos eso es lo que hay detrás de eso y cuando usted ve la noticia usted tiene que suponer que en un país presidencialista el ministerio de la administración pública se le conoce como el MAP y la dirección general de presupuesto no iban a tomar esa medida por cuenta propia eso vino directamente del presidente y vino por la razón que acabamos de revelar dicho esto queda la expectativa en torno a los cambios a los movimientos desplazamientos de funcionarios en el tren de gobierno